Hola chiquillos, hola chiquillas, espero que se encuentren muy bien Este video, esta clase es para revisar la canción de Eleanor Rigby de Los Beatles Que hemos visto como repertorio de la orquesta Vamos a revisar diferentes notas especiales que tenemos dentro de la canción Que son como el Fa sostenido, que se hace de esta manera y suena así Y el Do sostenido agudo, o ya lo vamos a llamar agudo Que es no presionando ninguna zapatilla como le decimos nosotros Ya, tienen que tener cuidado con ese Do sostenido Porque como no presionamos ninguna zapatilla Tienen que afirmar de muy buena manera la flauta para que no se les vaya a caer Ya, en la partitura que ya hemos revisado Se la voy a dejar aquí para que la vayan viendo Cada nota tiene un color Vamos a asociar cada nota para identificar con colores Por ejemplo, está el Do azul, verde re, amarillo mi, naranjo fa, rojo sol, morado la, celeste si Y Do azul, que puede ser el Do más agudo Ya Recuerden, cada nota se identifica con un color Como se lo dejamos acá en la partitura Entonces vamos a revisar la parte A Que tiene una letra al final del sistema ¿Ya? Que sería Pam, pa, pa, pam, 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 pam ¿Ya? Sería Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, si, sol ¿Ya? Sonaría así ¿Ya? Mi, i, i, fa, sol, la, sol, fa, mi, si, sol ¿Ya? De esa manera vamos a identificar La primera Los primeros compases de la parte A Bueno, después de eso viene el La, si, sol, si, tan, tin, tan, tin ¿Ya? Que sería La nota que se repite más constante en esa sección Es el Si Vamos desde el Si a otra nota Y siempre volvemos al Si Las notas serían La, si, sol, si, fa, si, sol, si Mi, si ¿Ya? Así Entonces la parte A Completa Sería Parte A Completa Entonces ahora viene la parte B Que es donde viene la Digamos la letra de la canción Que es La toco Atento Tres Y Si se dieron cuenta En la primera parte Viene la nota Do sostenido Que es Sol, la, si Sol, mi Sol Da, de nuevo La, si, re, agudo Do, sostenido Si, do sostenido De nuevo Da Si, la Va, escalita hacia abajo Si, la, sol, la Y después viene Sol, la, si Do, pero do natural Ya, no do sostenido Y volvemos al Si Repito Tres Y Esa es la parte B Vamos a la parte C Que es la parte final Y cuando hacemos Ya Rítmicamente Eso después se repite Solo que cambian algunas notas Voy Tres Y Ya Hacemos el mi grave Y después el mi agudo Mi, mi Mi, mi Da Lo repito Tres Y Da De nuevo Paso a la parte De abajo Parte Que también pertenece a la parte C Parte Final Rítmicamente Se repite lo mismo Ya Aquí viene Mi, sol En vez de Mi, mi Es mi, sol Repito Toco la parte C Completa Me pongo así Porque así el micrófono Agarra mejor el sonido Voy Un Y Esa es la parte C Esa es la parte C Completa Voy a tocar toda la canción Completa Una vez Ya Bueno Después se va repitiendo Y todas esas cosas Pero lo vamos a tocar Todas las partes A, B y C Completas Voy Un Dos Un Y Un 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 D Un Un Cuarta C ¿Bien? Cualquier consulta chicos, cualquier duda Me avisan Y estudien Nos vemos, que estén bien Y cuídense mucho Chau 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 chau